Ey yo, ey yo Ey yo, ey yo, ey yo Escucha esta puta mierda hermano Soy 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 Yo Nombre, sin nombre, con mil y un nombre Soy Mr. Dime, Mr. Va, Mr. Así es, es como va Mr. Yo, Mr. Si, Mr. No, Mr. Poyas, Mr. Mierdas Mr. Escúchame, Mr. Mas, no me nombres Mr. No soy, tengo, estoy, por eso Mr. Calla, Mr. Falla, Mr. Vaya Mr. Vayas, donde vayas, Mr. ¿Quién? Mr. No sé quién Mr. ¿Para qué? Mr. ¿Qué? Joder Mr. Nobody, Mr. Don Nadie, Mr. Mr. ¿Cómo es entrenador? Mr. Demoledor, Miss, Mr. ¿Mistres? Mi dominatriz, sí Mr. Jodido, Mr. Follado, Mr. Todo el día ahogado Mr. Pringado, Mr. No sé dónde vas, Mr. No sé dónde vengo Mr. Se me va y no lo detengo Mr. No lo mantengo, no me mantengo en un lugar Mr. Lo he conseguido y ahora qué coño, qué poñas vas a hacer Mr. Walker, Mr. ¿Qué? Mr. Para saber qué Mr. Mas, ya de no saber Mr. No sé dónde, Mr. No sé cómo Mr. ¿Para qué? Mr. ¿Quién? Mr. No me nombres, cállate Mr. Shhh, no quiero saber Mr. Ya sé demasiado Mr. Estoy todo el rato Mr. Que no sé nada Mr. Que no sé qué Mr. Que no sé quién Mr. Que ya lo tengo todo Mr. Todo lo que quise lo conseguí Mr. Días grises no sé definir Mr. Es que me siento que Mr. Se finí Mr. Ya no sé pa' dónde voy Mr. No sé definir lo que veo y lo que soy Mr. Ya, es que mi identidad no está Mr. Este lugar ¿Quién coño soy yo? Mr. ¿Qué coño te voy a contar? Mr. Que pollas me cuentas Mr. Mr. Es así Mr. Te rayas por lo que no paro de decir Mr. Premisas que no paro de recoger, de coger, de unir Mr. Necesito entrenar, este es un nuevo comenzar Mr. Esto es el comienzo de la hora Mr. A full Mr. Todo está oscuro, Mr. Ahora rompo Y jodo ese puto muro, lo destruyo Mr. Demoledor, como vuelvo a repetir Mr. Na Mr. Na Mr. No hay nada más que contar Mr. No voy a dar explicaciones, solo voy a crear Mr. Te vas a impresionar, sorprender Mr. No sabes dónde va a venir y qué se va a hacer Mr. ¿Quién? Mr. ¿Cómo? Mr. ¿Qué? Mr. Que voy a ver